El destino de Bolivia La búsqueda fue marcado desde el comienzo de su vida independiente por la violencia y por la guerra, la conquista de más de 15 años para la independencia en 1825, el proceso de construcción nacional, el intento de hacer un Estado coherente, la búsqueda de una realidad sobre la base de un país con muchas etnias, con diversas culturas, con diversos ideales, quizás hacia el futuro. Nuestra historia tiene momentos cruciales, todos ellos signados por el enfrentamiento. En 1836, un visionario, el verdadero constructor de Bolivia, el mariscal Andrés de Santa Cruz, establece la confederación Perú-Boliviana que caería en los campos de Yungay en 1839. Diego Portales resumió entonces un destino cuyo papel era decirle no a la construcción integrada de una gran nación Perú-Boliviana. En los sueños de Santa Cruz enterrados en Yungay, encontramos un primer escollo en esa difícil construcción. Luego, en 1879, Bolivia tiene una nueva cita con su destino. Aliada con el Perú y enfrentada a Chile, verá tras la guerra perder un brazo esencial de su propio cuerpo. La posibilidad de acceso directo al mar, lo que significaba el océano para el desarrollo y el crecimiento económico. La usurpación chilena marca también un momento amargo, del que sin embargo Bolivia saca varias lecciones. Una de ellas, la construcción del Estado oligárquico, cuya vigencia va a ser de una guerra a la otra, de 1880 a 1932. Allí veremos a conservadores, liberales y republicanos intentar un modelo de país. Un modelo que sin embargo, no tenía en su génesis la esencia básica ni de la unidad, ni del respeto de unos a otros, ni del reconocimiento de una nación subterránea, la mayoría que estaba sojuzgada por la otra. Bolivia, en el momento del conflicto bélico con el Paraguay, va a ser víctima de sus propias contradicciones internas. Está pagando el precio de una historia con conflictos sociales, económicos y políticos, que los viene arrastrando quizá desde la colonia. Estamos hablando de una estabilidad basada en una democracia excluyente, la famosa democracia del voto calificado. Estamos hablando de un proceso político que tiene otro corte histórico importante, La revolución federal de 1899, que desplaza el poder oligárquico del sur al norte, de Chuquisaca a La Paz, de conservadores a liberales, de La Plata al estaño. Pero ese país no estaba contando, ni quería contar, con una mayoría quechua y mara, que en el occidente de Bolivia era mayoría abrumadora. Son los años de la exvinculación, del no reconocimiento a la propiedad originaria de la tierra, de una reforma agraria al revés. Es una sociedad cruzada, que construye a la europea sobre la espalda de los pongos. Por eso surge Záratevilca, nada más despuntar el siglo, coincidiendo con la revolución federal que pretendía usar a los campesinos para el triunfo o la derrota. Por eso surgen levantamientos en la zona del altiplano. Por eso, a sangre y fuego, se tiene que controlar una realidad que, aislada de las ciudades, no establece ninguna posibilidad de diálogo entre un país y otro. Por eso, tenemos la construcción de una sociedad andina que no responde a sus propios intereses y que ha desplazado a un oriente que todavía no nace como poder posible. Los liberales, sin embargo, son capaces de un proceso de modernización. Son pragmáticos y establecen una sociedad en la que el progreso, por la vía del ferrocarril, por ejemplo, uno de los logros fundamentales en el siglo XIX, a través de la construcción de edificios importantes y de infraestructura ciudadana que el país no había conocido en el pasado. De los caudillos como Arce, Pacheco y Baptista, pasamos a los caudillos como Pando, que tiene que defender el norte-norte de Bolivia en la desgraciada Guerra del Acre, la pérdida en 1903 y 1904 de ese gigantesco y rico territorio en Goma, o de otro caudillo como Ismael Montes, el liberal por antonomasia, que a la par de construir un nuevo sistema financiero y estabilizar económicamente al país, se enfrenta con el pragmatismo a la decisión de la firma del Tratado de 1904. Su ratificación fue uno de los golpes más duros en el proceso reivindicacionista del mar boliviano. Una economía anclada por una vía en el semifeudalismo, el campo y los terratenientes que le van comiendo la propiedad a los indios originarios, y por la otra, los ingresos frescos para el erario nacional, pero sobre todo para los grandes denominados luego varones del estaño. La trilogía Patiño, Hossil y Aramayo, que sería fundamental en la primera mitad del siglo XX, va a nacer con un milagro. Ese milagro se llamó la Mina Salvadora, en un cerro increíble, Lallagua, un verdadero mar de estaño. Un cerro sustituía a otro, el legendario Cerro Rico de Potosí. A partir de la riqueza de Patiño, el signo del estaño, el metal del diablo. El 75% de los ingresos económicos de Bolivia durante todos esos años van a estar marcados por el estaño y algunos otros minerales complementarios. La vida política boliviana se sujetaría de una manera terrible a la férula de un hombre notable, Simón Patiño. El paso de los liberales a los republicanos fue simplemente un cambio de guardia. Si bien Bautista Saavedra en 1920 inaugura una suerte de populismo acercándose a los artesanos, por ejemplo, va a tener duros enfrentamientos en las minas y también en el campo. Las masacres mineras por un lado y Jesús de Machaca por el otro definirían esa contradicción de un caudillo populista con un primer sentido de la aproximación a los océanos. Era el final, o el comienzo del final, de una etapa histórica que se había inaugurado casi 50 años antes. Mientras Bautista Saavedra celebra con Boato, los 100 años de la República Boliviana en 1925, ¿cuál es el balance que podemos hacer de ese país que entonces encontraba sus puertas en los umbrales de la guerra? Bolivia era una de las naciones más pobres de América Latina. No había resuelto el problema de la tierra. No había establecido una estructura social coherente. Era un país étnicamente muy complejo. Estaba absolutamente aislado del mundo. Había perdido un brazo fundamental hacia el mar en 1879 y la gigantesca riqueza gomera a principios de siglo. Tenía, por lo tanto, los traumas de un par de derrotas que habían sido centrales. No pudo, en los albores de su propia creación, establecer la alianza fundamental con el Perú. Era, en suma, una nación que apenas sí comenzaba a construirse. Pero era, sobre todo, y a pesar de algunos hombres excepcionales, una sociedad que no había tenido un liderazgo capaz de entender las contradicciones internas y resolverlas. Tendría que llegar la guerra para que esto fuese posible. Trágico espejo, pero fundamental para el futuro. Casi mil cuatrocientos kilómetros al sur de una ciudad, la sede de gobierno La Paz, con alrededor de 120 mil habitantes, se encontraba un territorio que iba a ser el escenario más dramático y sangriento de toda nuestra historia, incluyendo nuestro pasado prerrepublicano. ¿Qué sabían los bolivianos de entonces de lo que realmente era el Chaco? Al sur de ese gigantesco territorio, de casi 245 mil kilómetros cuadrados, estaba un país vecino, un país al que los bolivianos conocían muy poco o nada, Paraguay. Y probablemente desde Asunción, poco o nada se sabía de aquel enemigo al que se estimaba expansionista que iba a enfrentar a dos hermanos en un lugar. El Chaco Boreal, como se conocía entonces, es un territorio de más de 240 mil kilómetros cuadrados. Forma un triángulo que tiene un vértice en la capital paraguaya, Asunción. A los dos lados, dos ríos. A la izquierda, el Pilcomayo y a la derecha, el Paraguay. Entre ambos, un gigantesco espacio. Al sur, con bañados que mantienen humedad prácticamente todo el año. Al noreste, zonas desérticas y terribles, donde el agua está siempre ausente. Con tuscales y cactus y pajonales. Con islas de bosque. Con temperaturas caniculares que superan los 40 grados. Pero también con surazos terribles. Donde se puede encontrar la máxima sequedad o el empantanamiento para tropas y camiones. Donde la naturaleza es un enemigo más. O quizás, un enemigo peor que los propios hermanos con los que se estaba combatiendo. A diferencia de otros conflictos territoriales de Bolivia, el caso del Chaco es particular. Porque los bolivianos reivindican la totalidad del Chaco. Es decir, que nuestro territorio comprende exactamente el vértice de ambos ríos. Y que nuestra frontera llega prácticamente hasta la propia capital asunceña. Y los paraguayos tampoco se quedan cortos. Reivindican la totalidad del Chaco. Y asumen que el límite de su frontera debiera ser el río Parapetí. Al extremo norte, desde su perspectiva. Yo creo que, en términos documentales, ambos países pueden demostrar que son poseedores de documentos que acreditan la posesión del territorio en términos soberanos. Para uno y otro país. Los dos países afirmamos con muy buena fe que el Chaco nos pertenecía. Los bolivianos creíamos que, como herederos del territorio de la Audiencia de Charcas, éramos dueños del territorio del Chaco hasta la confluencia de los ríos Pilcomayo y Paraguay. Los paraguayos tenían la convicción, ya se los había dicho inclusive Francisco Solano López, que la frontera del Paraguay no debía estar ni más allá ni más aquí del río Parapetí. ¿Por qué no nos enseñaban dónde estaban nuestras fronteras? Ahí nos han engañado. Entonces nuestras fronteras ya habían avanzado desde el tiempo de López, de Rosas, ya habían avanzado los paraguayos sobre nuestro territorio y ya tenían sus continentes avanzadas. Y a nosotros en el colegio y todo, nos enseñaban y pueden ver los mapas, la confluencia del río Paraguay y del río Pilcomayo, ese es nuestro territorio. Un engaño de la nación o del Estado a toda la juventud. El gran drama de Bolivia siempre fue la defensa de fronteras que no tenían presencia humana ni intereses económicos bolivianos. ¿Qué territorios podía defender el país si ni siquiera tenía vías de comunicación que los ligaban con el centro motor de la nación? Eso es lo que exactamente ocurrió en el caso del Chaco. En 1843 surgen, a través del presidente Vallivian, los intereses por descubrir, conquistar y tener presencia allí. Manuel Rodríguez Magariños, Manuel Oliden, Aniceto Arce, nuestro primer diplomático en Asunción. Los primeros tratados en 1879, Antonio Quijarro, un boliviano que intenta establecer con el Paraguay acuerdos mínimos para definir quién quedaba con qué parte del Chaco. En 1884 el tratado Tamayo Acebal. El Chaco se divide en tres partes, el norte para Bolivia, el centro a discutir, una suerte de tierra de nadie, y el sur para el Paraguay. En 1891 la Convención Nacional Boliviana ratifica el convenio, pero este no es ratificado por la Convención Paraguaya. En 1894, Telmo Hichazo y Gregorio Benítez vuelven a intentar un acuerdo y firman un protocolo. Finalmente en 1907, el protocolo Pinilla-Soler, que se considera lesivo para los intereses de Bolivia, establece una frontera en un punto intermedio. Un excombatiente decía, indignado, que cuando llegan al Chaco, los fortines de Aguarrica, ciertamente muy lejos de la confluencia de ambos ríos, son los últimos puntos de avanzada de Bolivia. Bolivia nunca tuvo una presencia hasta tan lejos. Y por supuesto Paraguay tampoco, ni en el sueño más optimista, se acercaba al parapetí. Paraguay nunca lo vieron, nunca lo tuvieron, salvo después del conflicto chaqueño. ¿Suponían los bolivianos con qué enemigo iban a enfrentarse? Probablemente no. El Paraguay había vivido varios gobiernos de muy larga data, de tipo dictatorial. En la década de los años 60, en el siglo XIX, tiene que enfrentar una terrible guerra, la denominada Guerra de la Triple Alianza. Paraguay se enfrenta a la Argentina, al Uruguay y al Brasil. Y en una heroica defensa, hasta casi agotar a sus hombres mayores, defiende heroicamente el territorio. A pesar de la derrota, Paraguay demuestra una fuerza y una capacidad de lucha que sería un ejemplo. Francisco Solano López va a llevar adelante esa épica acción militar. Los tratados no consiguen nada, por lo menos no consiguen una paz duradera. Ni Bolivia ni Paraguay están satisfechos con lo que se ha avanzado por la vía diplomática. En ese trance llega al gobierno el presidente Hernando Siles Reyes. Surgido del republicanismo savedrista, Siles va a desembarazarse muy rápidamente de un caudillo que es por momentos asfixiante. Su ruptura con Saavedra le permite encontrarse con los jóvenes, los denominados jóvenes nacionalistas. Allí estaba Valdivieso, luego vicepresidente de Germán Bush. Estaba también Augusto, el chueco Céspedes, hombre fundamental en el pensamiento de la revolución nacional. Era un momento de cambio en el que las ideas intentaban renovar un viejo discurso. Siles Reyes tuvo que afrontar varias cosas importantes. Entre ellas, por ejemplo, pacificar uno de los levantamientos más terribles a nivel indígena que haya vivido la historia contemporánea. Durante el gobierno del presidente Hernando Siles estalló una de las rebeliones más cruentas que tiene Bolivia en el siglo XX en materia de levantamientos indígenas. Precisamente a raíz de ese, como una protesta de la expropiación de tierras de comunidad. En ese entonces estalló una rebelión que se conoce como la rebelión de Chayanta en vísperas de la guerra en el año 1927 en la zona de Potosí. Y ya vemos en vísperas del conflicto con el Chaco como en Bolivia hay un enfrentamiento entre los latifundistas y las comunidades que han sido, que han sufrido el despojo de sus tierras de comunidad. Pero la prueba de fuego para el presidente Siles llegaría el 5 de diciembre de 1928. Las trompetas en el campo de Marte, en este caso en el Chaco Boreal. Un nombre, Fortín Vanguardia, un país electrizado. Los paraguayos arrasan un fortín apenas defendido por unos pocos soldados bolivianos. Es un hecho de agresión que parece inflamar a la guerra. Pero el presidente Siles ha decidido ir por la paz. Pero no, con pusilanimidad. Decide el contraataque y la retoma de vanguardia. Este no puede hacerse porque el lugar está anegado. Es tiempo húmedo. La opción es entonces la toma del fortín paraguayo Boquerón. Y el ejército boliviano toma Boquerón. Las cosas llegan hasta un punto tal que tiene que participar la Comisión de Neutrales, integrada por varios países de América Latina y los Estados Unidos. No sin dificultades y luego de haber buceado en el fondo del problema, la Comisión emite un dictamen. Se hace una partición equitativa del Chaco Boreal y se exige que Paraguay desocupe vanguardia y Bolivia Boquerón. Ambos países cumplen y se cree, por lo menos entonces, que la paz está sellada. Faltaba poco para el final del gobierno del presidente Siles. Un final terrible para un hombre de derecho como él. Un error de cálculo lo lleva a un intento de prórroga que va a desestabilizar todo el sistema democrático. Siles tiene que salir precipitadamente del gobierno, dejando a su gabinete la máxima responsabilidad. Allí estaban dos hombres que tendrían que ver mucho en el Chaco. Fundamentalmente David Toro, también Carlos Banzer. En junio de 1930, cae el gabinete, cae el silismo. El saqueo a la casa del expresidente es terrible e implacable. De su sede, una junta militar, cuyo presidente, Carlos Blanco Galindo, va a estar en el preámbulo mismo del conflicto bélico. La junta militar reabre el proceso democrático. Las elecciones generales son de un triunfo cantado. Los republicanos genuinos. Y el comienzo de una historia terrible y dramática. La del hombre símbolo. Daniel Salamanca, que gana abrumadoramente con el 98% de los votos. Ese era el respaldo que tenía el hombre que iba a cargar sobre sus espaldas la sombra de la guerra. El 5 de marzo de 1931, Daniel Salamanca, acompañado de su vicepresidente del Partido Liberal, José Luis Tejada Sorzano, cruzaba del Palacio Legislativo al Palacio de Gobierno para comenzar su calvario personal y encabezar el calvario del país. Daniel Salamanca había nacido en Cochabamba el 8 de junio de 1868, pocos años antes del comienzo de la Guerra del Pacífico. Formado en la escuela liberal, desde principios de siglo, un abogado con fuerza y con un verbo cortante y una racionalidad que a veces abrumaba. Fue un destacado parlamentario. Salamanca se había caracterizado por ser siempre crítico y ácido con un gobierno con el que rompió muy pronto. Primero deja de ser liberal para ser republicano. Y cuando no se lo escoge en 1920 para ser presidente de la república, le tocó entonces a Bautista Saavedra, crea el republicanismo genuino. Salamanca va a esperar pacientemente su momento. Es un hombre de figura esmirreada, bajo de estatura, rostro más bien amargo, con un problema estomacal que va a torturarlo hasta el fin de su vida. Fuma tabaco fuerte y bebe mucho café. Es implacable con los enemigos políticos. Es de una inteligencia tal que a veces llega a la soberbia. Es poco dado a hablar por hablar. Prefiere escuchar, pero cuando polemiza, es irascible y no ceja hasta terminar ganando en las discusiones. Salamanca fue un hombre que pensó que el mundo estaba dividido en blanco y negro. De una honestidad intachable, absolutamente austero en su vida. Pensó siempre que había que pisar fuerte en el Chaco como decía Jaime Mendoza. Y desde el principio tuvo una actitud guerrista. En 1925 en Oruro, Salamanca definía de una manera muy próxima a la tragedia griega lo que él estimaba que Bolivia debía esperar en el Chaco. Él llegó a declarar que así como los hombres que han pecado necesitan someterse a la prueba de fuego para ganarse la vida eterna en el cielo, los países que han cometido errores con Bolivia en su vida interna e internacional necesitan someterse también a una prueba de fuego que en el caso de Bolivia no podía ser otro que el de un conflicto con el Paraguay. La prueba de esta idea está en que el presidente Salamanca, muy pronto en combinación con el Estado Mayor del Ejército, decide un plan de penetración en el Chaco. Es consciente de que la presencia boliviana es mínima con muy pocos fortines. Y se va estableciendo una política de avance que demuestra que hay un plan premeditado, sino de guerra, por lo menos de una presencia que establezca claramente que geográficamente Bolivia tiene derechos ganados. Pero es aquí que nos enfrentamos a una realidad terrible, con analogías posibles con el caso de Chile. Mientras nosotros estamos muy lejos de lo que es la arena chaqueña, Paraguay tiene presencia humana, mucho más próxima porque si La Paz está a casi 2.000 kilómetros del teatro de batalla, Asunción lo está a menos de 350. Y además, desde el lado paraguayo, intereses argentinos muy importantes en lo económico, qué terrible papel jugaría la Argentina en esta guerra en contra de Bolivia, están allí presentes y van a establecer muchas de las razones de la ligazón argentino-paraguayo. Baste pensar en el apellido Casado. Bolivia no tiene medios de comunicación, ni tiene carreteras de penetración, ni tiene un concepto claro de algo que sería fundamental. Logística de apoyo. No se concibe un ejército con ingenieros que tienen un papel clave en un proceso que va a ser debilitante para toda la estrategia de campaña. La incapacidad de trasladar eficientemente a tres ejércitos a lo largo de la guerra para llegar adecuadamente con caminos, respaldo, apoyo y pertrechos. ¿Cómo encaran la guerra ambos contendientes? Pienso más bien que la guerra del Chaco es finalmente una opción más que tuvo el gobierno de Salamanca para salir esta vez al Atlántico. Es decir, vedadas las posibilidades de salir hacia el Pacífico, Salamanca habría aprovechado esa coyuntura bélica para proyectar una idea de modo de despertar un sentimiento nacional y salir hacia el Atlántico. Para el Paraguay el Chaco era una cuestión de vida o muerte. Era un territorio esencial para su supervivencia. Bolivia afronta en esos años las repercusiones del famoso crack de 1929, la caída de la bolsa de Nueva York y una crisis que comienza en los Estados Unidos y que va a alejarse hacia el sur en toda América Latina y por supuesto al mundo entero. La caída de la producción de estaño de más de 45.000 toneladas en 1930 a menos de 31.000 en 1931. El Tesoro General de la Nación enflaquece también. De 48 millones de bolivianos presupuestados, el 31 cae a 25 millones en 1932. Los problemas son tan grandes que en agosto de 1931 el presidente Salamanca le escribe una carta a Simón Patiño pidiéndole ayuda. Patiño hace una donación de 25.000 libras esterlinas. Servirían para el fortalecimiento de nuestra fuerza aérea. Las únicas naciones mediterráneas de América del Sur. Los países más pobres del surcontinente. Paraguay tiene alrededor de un millón de habitantes cuando la guerra comienza. 168.500 kilómetros cuadrados sin contar el territorio del Chaco y 297.938 incluyendo la integridad del Chaco Boreal donde habitan 70.000 personas. Con una importante población guaraní, con un uso bilingüe, guaraní-castellano, con un dominio muy evidente sobre un clima y un territorio que sería en el escenario central en toda la primera parte de la guerra. Paraguay llegaba a la contienda sobre la base de una estructura en la que los problemas y contradicciones, siendo importantes, no eran tan agudos como en nuestro país. Bolivia tenía en 1932 2.400.000 habitantes. Una superficie, incluyendo el Chaco Boreal, de 1.396.519 kilómetros cuadrados. Más del 80% de la población rural, el 70% quechua y mara. En la zona del Chaco, tanto en Paraguay como en Bolivia, se encontraban etnias importantes, pequeñas comunidades tribales que fueron también víctimas de la guerra. El país estaba afrontando la posibilidad por primera vez de volcarse hacia un sur profundo que estaba muy lejos de las altas cordilleras de los Andes, donde la nación había construido y forjado sus ideales. Iba a ser un verdadero crisol, donde los bolivianos se encontrarían como en un espejo frente a una realidad terrible y determinante. Para Bolivia, no en el sentido pensado por Daniel Salamanca, la guerra del Chaco fue un crisol, donde se forjaron en sangre muchas de las posibilidades de resolución de las contradicciones básicas de la sociedad. Yo fui a la guerra a la edad de 16 años. Un soldado raso, voluntario, boliviano nacional, con el corazón grande de querer defender mi patria, a quien amo y he amado en toda la vida. Doscientos mil bolivianos como él fueron llamados a defender la nación y se trasladaron al Chaco y pelearon y muchos de ellos murieron allí. El 15 de junio de 1932 se desata la guerra. Yo he calificado el inicio de la guerra como producto de una imprudencia militar y una mentira gubernamental. La imprudencia militar fue ordenar que una fracción de soldados conducidas por el mayor Óscar Moscoso tomase posesión de una laguna que se había avistado desde un avión por el mismo Moscoso. Moscoso llegó a la laguna cumpliendo las órdenes del Estado Mayor General y desalojó a tiros a un grupo de soldados, creo que eran cinco o seis paraguayos que se custodiaban en esa laguna, que había sido descubierta por los paraguayos un año antes y a la que pusieron el nombre de Pitya Antuta. Precisamente la descubrió un oficial ruso que estaba al servicio del ejército paraguayo, Belayev. La noticia no fue reflejada de ese modo. Cuando a finales de junio los paraguayos intentaron retomar el Fortín, la noticia llega de otra manera. Es un ataque paraguayo a los defensores bolivianos. El 16 de julio de 1932, los paraguayos retoman definitivamente la laguna Chuquisaca o Pitya Antuta y Moscoso tiene que retirarse. El presidente Salamanca se inflama de patriotismo. Salamanca se dejó arrastrar, yo digo, por la reacción popular de las poblaciones bolivianas y ordenó una represalia para salvar el honor nacional de este ultraje e integridad territorial boliviana. Y ordenó que se tomasen del Paraguay dos fortines, Corrales y Toledo. A esa orden de represalia que objetaron los altos mandos militares, el jefe del Estado Mayor General, el comandante de la división, creo, en el Chaco, porque se carecía de fuerzas suficientes, Salamanca insistió en que cumpliese su orden. Y se cumplió, añadiéndose además el fortín boquero. En junio de 1932, Bolivia tenía 5.539 hombres en armas. Seis divisiones. En el Chaco estaba la cuarta división con los regimientos Loa, Campero, Ayacucho y Lanza. Era jefe del Estado Mayor General en la sede de gobierno, el general Filiberto Osorio. Las relaciones entre el presidente y capitán general de las Fuerzas Armadas, donde Anel Salamanca y el ejército boliviano, fueron desde el primer momento tensas. Salamanca no confiaba en Osorio. Hubiese preferido como comandante al general José L. Lanza, un hombre de su confianza, que lo acompañó hasta su caída en 1934. Pero Lanza era resistido en el alto mando y en las fuerzas que estaban en operaciones en el Chaco. El primer rasgo del comportamiento militar del presidente Salamanca es no ir a una guerra total. No llamar a todos los bolivianos a ponerse bajo banderas. La constitución del primer ejército llegaría a movilizar 77.000 soldados de diferentes promociones, año a año, pero no el llamamiento general como tuvo que hacerse al final de la guerra. Entre el 24 y el 31 de julio, los bolivianos toman los fortines paraguayos Boquerón, Toledo y Corrales, tal como había ordenado el presidente de la República. En esas acciones se producen ya enfrentamientos con varias muertes. El 6 de agosto de ese año, el presidente da un mensaje a la nación en el Congreso. Allí se conoce la doctrina del 3 de agosto. Las naciones americanas han decidido no reconocer aquellos derechos obtenidos por las armas. Es decir, la fuerza diplomática que pretende Salamanca con los tres fortines conquistados no es aceptada como argumento por quienes están juzgando desde afuera el conflicto. Paraguay aparece como nación agredida. La suerte está echada. Salamanca no va a poder resolver diplomáticamente el conflicto. Su conciencia de última hora hacia La Paz es ya tardía. Los bolivianos comienzan a darse cuenta de que la guerra está en sus puertas. En las diferentes ciudades del país viene el llamamiento. Llegan los momentos en que los hombres tienen que enfrentarse a su destino. La estación del tren de la ciudad de La Paz es un punto de confluencia para el llanto, la despedida y el idealismo. Esos jóvenes que no saben con qué van a enfrentarse deciden ir a la guerra. Muchos de ellos son voluntarios. Pero Bolivia vive una situación muy singular. No es solamente el patriotismo que inflama a los jóvenes de las ciudades. El ejército boliviano, y eso está claro, se puede demostrar, tenía por tanto dos frentes de lucha. Uno, como he dicho hace un momento, con el Frente Paraguayo, a donde debía llegar después de recorrer prácticamente 2.000 kilómetros, por ejemplo, desde La Paz. Un ejército que debía dejar en la retaguardia, sobre todo en la región del altiplano, un malestar campesino impresionante. Es decir, ¿cómo se puede concebir que en un momento de mayor emergencia en Bolivia, como es el caso de un enfrentamiento bélico con un país vecino, ese país tenga un desgarramiento interno de modo tal que los levantamientos campesinos empiecen a aflorar de una manera desmedida? Los patrones no veían con mucha simpatía el que su mano de obra se ausentara. Y los comunarios, que estaban organizados en sus aidos y en sus comunidades, veían como una actitud muy forzada el tener que defender un territorio que estaba tan alejado, vulnerando su propio territorio. Porque está visto que durante la guerra del Chaco, mientras muchos contingentes y comunarios estaban en la zona de operaciones, se produjeron despojos de tierras de comunidad. Pero a pesar de ello, el fragor de la batalla definió la necesidad de enfrentar al enemigo. Y allí nos encontramos con un soldado que despojado de sus virtudes en la montaña, tiene que afrontar el terrible problema del Chaco. Ya Bolivia tenía pocas probabilidades otra vez de empujar a los paraguayos al centro del Chaco. Eso para mí era muy difícil. Sobre todo, combatir al paraguayo en terreno llano llevamos todas las de perder. En la zona montañosa, sí, nuestro campesino, nuestro indígena, nuestro mesticio, nuestro blanco, nadie los movía de posiciones defensivas. Pero Paraguay no podía aceptar la toma de los tres fortines por Bolivia. Llega el momento de la contraofensiva. Precisamente en 1932, había tomado el poder Eusebio Ayala, un hombre diametralmente opuesto a Salamanca. Vitalista, lleno de optimismo, y sobre todo con una excelente relación con quien comandó desde el principio las fuerzas paraguayas. José Félix Estigarrivia. Para el Paraguay, la retoma de los fortines fue una cuestión de honor. Eso plantearía el enfrentamiento de Boquerón como una de las páginas más impresionantes de la historia de la guerra. Al teniente coronel Luis Emilio Aguirre le había tocado la toma de Boquerón, después de sustituir inopinadamente a Manuel Marzana. Pero Aguirre tuvo un destino trágico, murió precisamente en la acción de la toma. De ese modo, la máxima responsabilidad queda en el teniente coronel Manuel Marzana. La consigna estaba expresada en un radiograma del Estado Mayor. El capitán general ordena y la patria pide no abandonar Boquerón de ninguna manera, prefiriendo morir en su defensa antes de dar el parte de retirada. Estigarribia suponía que los bolivianos tenían 1.200 efectivos para defender Boquerón, pero no era cierto. Marzana contaba solamente con 448 soldados, 350 fusiles, 13 ametralladoras pesadas y 27 livianas, dos cañones Krupp, 130 granadas, un cañón Schneider con 66 granadas y dos cañones antiaéreos con su dotación. El 8 de septiembre, los aviones bolivianos detectan un fuerte movimiento de tropas hacia el este que están cerrando Boquerón. El 9 comienza el ataque. 5.000 hombres de las tres armas estaban listos para hacer trizas Boquerón. Estaban convencidos de que la fuerza del primer ataque amedrentaría de tal modo a los bolivianos que sería muy fácilmente lograda la retoma. Los fuegos se iniciaron. El combate se propagó en todo el frente. ¡Fuego! Los cañones y estoques paraguayos comenzaron su martilleo. Las fuerzas de Marzana respondieron con tal virulencia que paralizaron al enemigo. Durante ese día, siete intentos de asalto se produjeron. Se llegó a avanzar hasta 100 metros de las trincheras bolivianas. Pero el certero fuego de fusiles y ametralladoras de los defensores diezmó las filas paraguayas. Durante la noche se prolongó el ataque. Pero los paraguayos comenzaron a desorganizarse. Muchos soldados buscaban desesperadamente agua. Otros volvían a la retaguardia. Sin embargo, se pensó que ya el comienzo de ese ataque era el fin de Boquerón. Incluso se festejó esa noche. Pero pronto, el comando paraguayo se vio obligado a reconocer que su confianza en una rápida reconquista de Boquerón había sufrido un golpe fatal. Los planes cambiaron. Entre el 10 y el 13 de septiembre el comando paraguayo decidió rodear de manera tal que aislaba totalmente a Boquerón. El 13 de septiembre el cerco quedó completado. El teniente coronel Marzana no tardó en darse cuenta de la táctica adoptada por el adversario. Las instrucciones fueron terminantes. No se debía disparar si no se tenía la seguridad de un blanco seguro. No podían desperdiciarse los pocos proyectiles. Las exigencias eran de precisión absoluta. El comando boliviano decidió enviar a alguien que rompiera la línea paraguaya. Ese alguien era el capitán Víctor Ustárez, uno de los grandes héroes de la guerra. Víctor Ustárez. Víctor Ustárez para mí debía ser el símbolo de lo que debió ser el oficial, el modelo de oficial en la guerra del Chaco. El paradigma del oficial en la guerra del Chaco. Como vanguardia partió de Yujra rumbo a Boquerón, Ustárez con 58 hombres. Con su peculiar astucia burlando y combatiendo a sus contrarios consiguió llegar a Boquerón a las 9 de la noche con toda su compañía. Destacamento Peñaranda compuesto de 300 plazas llegó también para romper la línea paraguaya. Pero tenía a su frente 2.000 soldados del regimiento Corrales. Era demasiado. Combatió denodadamente pero no pudo romper el cerco. Por tres días el coronel Peñaranda continuó luchando con tropas frescas para llegar a Boquerón y unir una línea que pudiera salvar a los sitiados. No lo consiguió. Pero en Boquerón no había desalientos. la presencia de Ustárez resultó un estímulo para los defensores del reducto. Al punto que el 12 de septiembre salió para hacer una exploración para ver si había posibilidades de filtrarse. Lo acompañaba el teniente Murillo y 46 soldados. Encontrando cerrados todos los caminos Ustárez no trepidó en atropellar con sus soldados un puesto defendido por un oficial. Cayó en su ley. Fusil automático en la mano combatiendo cara a cara. Herido de muerte en el pecho y el vientre cayó de boca sobre su ametralladora besándola como se besa una cruz. Entre el 15 y el 20 de septiembre cuando Estigarribia se dio cuenta de que no podía tomar Boquerón las tropas subieron de 5 mil hasta 11 mil hombres. Algunos estudiosos indican incluso que se llegó a 14 mil paraguayos cercando a las fuerzas de Boquerón. La situación en el Fortín es cada vez más grave. Heridos muertos sin atención. El agua escasea. Los víveres quedan prácticamente acabados. Se tiene que apelar a la última mula que carga las municiones de las ametralladoras. No quedan víveres sino para mañana se dice el 20 de septiembre. La vida dentro del Fortín entra en un periodo crítico. Los aviones bolivianos intentan aprovisionar al Fortín por una parte con alimentos por la otra con proyectiles. Muchos de los paquetes caen fuera de la frontera del Fortín. Otros al caer hacen que los proyectiles estallen y pierdan efecto. El comandante de la zona de operaciones Carlos Quintanilla comienza a pedir lo imposible. Resistan 10 días más. Un diario de Buenos Aires publica en Boquerón están escribiendo unos pocos soldados bolivianos la más bella página del heroísmo americano. antes que rendirse quieren la muerte. El 28 de septiembre un día antes de la caída de Boquerón Estigarribia está ya decidido al ataque final. Miles de paraguayos han muerto en el intento. Marzana se enfrenta a una realidad terrible pero ha decidido no rendirse. Cuando se acaba el agua la comida los proyectiles y los hombres Marzana reunido con sus oficiales decide pedir una capitulación honrosa. Estigarribia acepta parlamentar. Cuando Marzana va a salir los soldados bolivianos levantan banderas blancas y las tropas paraguayas a menos de 40 metros de las trincheras creen que hay rendición. Se abalanzan sobre Boquerón y lo toman. No fue una rendición. Marzana tres años después dijo no hice otra cosa. que cumplir con mi deber. Música Gracias por ver el video. La retoma del fortín Boquerón por parte de las fuerzas paraguayas marcaba dos cosas. La primera, que la guerra era un hecho inevitable. La segunda, un estremecimiento en la opinión pública y en el gobierno de Bolivia. Paraguay podía tomar la ofensiva y tener éxito. Lo que se había considerado como un fácil paseo, se estaba convirtiendo en un camino de dificultades. Las diferencias entre el general Osorio y el presidente Salamanca habían derivado en un interinato, el del general José L. Lanza, que sería fiel a Salamanca hasta las últimas consecuencias. Y en el mando de las operaciones en el Chaco, el general Carlos Quintanilla, luego sustituido por el general Guillén. La guerra tiene tres etapas. En la primera, el punto de partida de una presencia boliviana en el Chaco que llegaba hasta el límite de los fortines Boquerón, Toledo, Corrales y Nanagua. Eso mostraba que Bolivia tenía una parte importante del Chaco con una presencia militar significativa. Mostraba también, sin embargo, que no había llegado nunca en su presencia hasta Asunción, el vértice de los ríos Pilcomayo y Paraguay que Bolivia reclamaba desde el punto de vista jurídico. En lo que se refiere a los paraguayos, tres cuartos de lo mismo. Sus fortines de avanzada estaban precisamente en Boquerón. Los paraguayos no tenían ni presencia militar, ni presencia civil, ni económica más al norte de esa región. Sus pretensiones estaban, sin embargo, en el río Parapetí, muy dentro de la frontera boliviana. Pretensiones jurídicas, desde luego. En ese contexto, nos encontramos con dos naciones que han ocupado prácticamente la mitad del Chaco cada uno. Con una especie de tierra de nadie antes de comenzar la guerra que es la distancia que va entre los fortines paraguayos y los fortines bolivianos. A partir de ese momento, la guerra tiene un teatro de operaciones en una zona mucho más próxima al río Pilcomayo que al río Paraguay, en el lado oeste del territorio. Este teatro de operaciones, que tiene puntos importantes que van desde Boquerón, siguiendo por Alihuatá, Arce y más al sur, Muñoz, donde está el comando boliviano en la primera etapa de la guerra, hasta Vallivian, tendría preeminencia hasta finales de 1934. La contraofensiva paraguaya no va a quedarse en la retoma de Boquerón. A partir de ese momento, el general Estigarribia toma una ofensiva que no perdería hasta la llegada de diciembre de 1932. En esta ofensiva viene un momento crítico. Entre el 19 y 23 de octubre de 1932, se produce la desastrosa retirada de Arce y Alihuatá. El abandono de ambos fortines bolivianos tiene poco que ver con la heroica defensa de Boquerón. Soldados poco experimentados entran rápidamente en pánico y comienzan a replegarse desordenadamente. Los mandos no tienen un control muy directo sobre sus efectivos y esto obliga a una salida poco honrosa. El 7 de noviembre de 1932, sin embargo, comienza a fulgurar la estrella retirante del Teniente Coronel Bernardino Bilbao Rioja, uno de los grandes héroes de la Guerra del Chaco. Entre Arce y Muñoz, queda un espacio que va a definir un lugar, kilómetro 7, que es exactamente la ruta de la retirada. Allí se planta Bilbao Rioja con sus hombres y comienza una exitosa defensa que va a frenar lo que pretendía ser un arrollador ataque del ejército paraguayo para comenzar a ganar terreno que hasta entonces había sido ocupado por los bolivianos. Bilbao Rioja es un hombre sereno, disciplinado, modesto, igual que Marsana, capaz de establecer organización de tropa que es lo que estaba faltando y faltó definitivamente en Arce y Alihuatá. En kilómetro 7, los paraguayos son detenidos por días y días, lo que permite un manejo de recomposición y reordenamiento del ejército boliviano y una reestructuración. No va a ser, sin embargo, un argumento suficiente. El presidente Salamanca está cansado del alto mando, tiene malas relaciones con éste, y la opinión pública, que esperaba fáciles victorias, tiene también desaliento. Allí surge un nombre, que comienza lentamente, hasta que termina coreado por todos como el salvador de la patria, el general alemán Hans Kunt. Hubo presión popular, sobre todo en el parlamento, de que se llamase el general Kunt. Y el presidente Salamanca se vio forzado a aceptar esta decisión congresal. El general Kunt era un viejo conocido de Bolivia. Había estado en el gobierno del general Montes a principios de siglo. Estuvo también en la década de los años 20, particularmente en el gobierno de Hernando Siles. Había frecuentado, por lo tanto, al ejército boliviano. Combatió en la Primera Guerra Mundial. Allí consiguió importantes condecoraciones. Pero Hans Kunt no era un hombre de Estado Mayor. No tenía esa formación. Era como se conoce vulgarmente, un tropero. Su experiencia militar inmediata, la Primera Guerra Mundial, tenía un tipo de estrategia que no se aplicaría, se vio luego, en la Guerra del Chaco. Frente a él estaba el coronel José Félix Estigarribia. Un hombre que sí tenía formación de Estado Mayor. Había estudiado en la Escuela de Saint-Cyr, en Francia. Una rivalidad que tenía mucho sentido. La que había vivido Francia y Alemania precisamente en la Primera Guerra. Y lo que el presidente Salamanca se había negado a hacer con el alto mando, lo hacía ahora, de manos atadas prácticamente, con el general Kunt. Es decir, entregarle el poder total. Tras el apoteósico recibimiento de Kunt, en 1932, un 5 de diciembre, en la ciudad de La Paz, se convirtió en el hombre todopoderoso de la guerra para Bolivia. Aunque Kunt, durante su estadía en Bolivia, se movió frecuentemente por los diferentes fortines, su centro de operaciones era Villamontes. Aquí se enfrentaban dos concepciones centrales en torno a cómo encarar la guerra. Quienes, como el general Lanza, habían creído que era necesario replegarse, organizarse mucho más cerca de las fuentes de abastecimiento para comenzar un ataque organizado, realista y posible, frente a la posición del general alemán, que creía que la ofensiva era la única salida, que sólo en base a la conquista de territorios, Bolivia iba a demostrar su superioridad en relación al Paraguay. Pero aquí entra una pregunta importante, la relación existente entre el territorio conquistado y las tropas que se pierden en el intento. Militarmente, lo que vale es el soldado, no es el telé. Militarmente, son las tropas las que van porque se combate y se gana con la gente, con los soldados. Por eso, la ambición de todo comandante, de todos los tiempos, es aplastar al ejército. El general alemán prescindió de los comentarios y opiniones de los oficiales que lo acompañaban en el Estado Mayor. Su poder omnímodo fue ejercido sin contemplaciones. La ofensiva, norma central del comportamiento militar de Kunt, comenzó a pocos días de su llegada. El 10 de diciembre del año 32, la reconquista de Platanillos y Loa, en la misma región donde se habían producido los anteriores acontecimientos militares. El 19 de enero de 1933, el primer ataque a Nanagua, es simplemente un reconocimiento de lo que pretendía ser una ofensiva definitiva. El 25 de febrero, el ataque a Toledo, el intento de reconquista de uno de los fortines paraguayos que habían caído junto a Boquerón. Entre enero y julio de 1933, Bolivia ataca con toda decisión, retoma Aliguatá, Campo Jordán, Arce y Gondra, aunque en este último fortín el esfuerzo final no se logra. Paralelamente, se están haciendo intensas gestiones diplomáticas. El nombre de un argentino sería terrible en su protagonismo para Bolivia, Carlos Saavedra Lamas. El ministro de Relaciones Exteriores del presidente argentino, señor Justo, estableció una posición injusta, siempre favorable al Paraguay, a pesar de la neutralidad que decía tener Argentina. Intereses de esa nación, influencia sobre el Chaco e influencia sobre los propios paraguayos, definieron que Bolivia tuviera que enfrentar un enemigo militar en el campo de batalla y un enemigo diplomático en el campo de las difíciles negociaciones que duraron varios años más. Ese enemigo lamentablemente fue Argentina. En el terreno militar, Hans Kuhn tenía una obsesión. En su criterio, Nanahua era el punto decisivo. romper Nanahua era establecer la punta de lanza para la toma de Isla Poy y más al sur. Allí, estableció uno de los ataques más increíbles e irracionales que se hayan planeado en una guerra. 9000 hombres de Bolivia fueron preparados para asaltar el fortín defendido por un número equivalente de paraguayos. El 4 de julio de 1932, Kuhn decide el ataque y lanza a los bolivianos con toda su fuerza. Tanques, lanzallamas, baterías de artillería, hombres armados que iban a tomar con bayonetas Nanahua. No fue posible. Porque esa batalla de Nanahua ha sido una masacre del Bolivian. Ha temblado la tierra. Me emociono porque en esa batalla del 4 de julio temblaba la tierra y duraba desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Yo combatí, estaba en artillería en la batería Torres a cargo del colonel Peñaranda y estamos al frente de Nanahua. Los cañones se doblaban, las curreñas han llegado a doblarse por tanto disparar. Todo honor para este soldado que combatió en un verdadero infierno. Todo respeto para esas lágrimas de hombre que recuerdan lo que fue Nanahua. entre el 4 y el 8 de julio de 1932 oleadas de soldados bolivianos se estrellaron infructuosamente aunque con todo heroísmo contra las trincheras paraguayas defendidas también por heroicos soldados. Entre el 4 y el 8 de julio murieron más de 2.000 soldados bolivianos en esas oleadas que no pudieron conquistar Nanahua. Fue un sacrificio absolutamente inútil. Ese fue el punto más al sur al que llegó en toda la guerra el ejército boliviano. A partir de ese momento José Félix Estigarribia comienza a tomar la iniciativa. Esto se traduce el día 15 de julio con la caída de Campo Grande Cerco y Rendición de los Bolivianos Cae Alihuatá Pero uno de los momentos más dramáticos de toda la historia de la guerra se produciría entre el 6 y el 11 de diciembre de 1933 El empecinamiento del general Kunt y quizás la imprevisión de los oficiales que combatían y que dirigían a la 4ta y 9na división lleva al Cerco de Campo Villa Caída de dos divisiones bolivianas Con mucha paciencia el ejército paraguayo rodea silenciosamente a las divisiones bolivianas hasta que ha atendido un cerco prácticamente indestructible al punto que los paraguayos celebran incluso con una banda el momento en que las dos puntas de su ejército se unen cerrando el cerco solo una heroica acción del regimiento lanza logra salvar 3000 hombres de lo que sería la más terrible pérdida de nuestro ejército 9000 bolivianos caen prisioneros con todo y su armamento los errores que se vivieron en ese primer año de la guerra son indescriptibles francamente yo apenas doy una idea muy vaga en mi libro Monsa Macri pero los que han estado allá deben tener un recuerdo muy 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 triste de lo que vieron y lo que sufrieron entonces y ese fue precisamente los años del comando del general Kunt por supuesto Kunt tuvo que irse el 14 de diciembre de 1933 renuncia al mando general de las tropas en el Chaco y vuela hacia Cochabamba nunca más volvería al teatro de operaciones que es lo que había dejado la guerra como saldo hasta entonces entre 1932 y 1933 el primer ejército boliviano tuvo 77 mil movilizados quedaron luego en el Chaco solo 7 mil hombres en retaguardia 6 mil murieron 16 mil bolivianos fueron evacuados 32 mil presos por la guerra por los paraguayos 10 mil desertores 6 mil pero ese panorama de pesimismo tenía un pequeño contraste la superioridad aérea boliviana fue permanente desde el primer momento de la guerra nombres como el de Bernardino Bilbao Rioja Germán Jordán o por supuesto el máximo héroe de nuestra aviación Rafael Pavón demostraron una superioridad aérea incontrastable pero estos 3 aviones nos sorprendieron a nosotros y al ver los aviones nosotros corrimos todo el personal técnico a descargar las bombas para que los aviones puedan salir sin bombas a batallar salieron los aviones y los otros comenzaron a huir porque nunca los paraguayos han presentado una batalla de frente siempre han huido los perseguidores eran los aviones bolivianos observación reconocimiento bombardeo defensa extraordinario trabajo el de nuestra fuerza aérea que tuvo un par de batallas notables el capitán Rafael Pavón derrota en vuelo en una batalla encima de kilómetro 7 a un enemigo paraguayo fue una batalla espectacular que vieron ambos ejércitos desde tierra Pavón moriría en acción de combate meses después como muchos otros bolivianos mostró valentía a pesar de una conducción discutible de la guerra nuestros hombres de la base nuestros hombres como oficiales que estuvieron en el frente de batalla no se arredraron ante los desafíos todo honor para la fuerza aérea de Bolivia que cumplió un papel complementario esencial muy importante lo vemos con el paso de la historia la fuerza aérea con la fuerza del chopin los individualismo los individuos en la fuerza un ataque pero de ninguna manera la masa combatiente, desde comandantes de regimientos, oficiales y tropas combatientes. Si se podía objetar al alto mando y a los oficiales que manejaron estratégicamente la guerra, no podía hacerse lo mismo con los oficiales que comandando regimientos, compañías o escuadras, pusieron el pecho siempre en la batalla, a tal punto que tras esa primera etapa quedaron diez magos. El alto mando no tuvo otro remedio que apelar al colegio militar, los últimos cursos fueron convocados, pero no fue suficiente, entonces se produjo algo heroico. ¡Atención! ¡Hil! ¡Cadetes! Os comunico con razón y expuesta por la superioridad que nos honra con su visita, el ejército en campaña requiere de conductores, pero por las condiciones de vuestra edad y preparación, requiere de voluntarios para marchar de inmediato a la línea de fuego. ¡Quienes así lo decidan! ¡Tres pasos al fin! ¡Fel! Otra vez se hizo el requerimiento, y otra vez. ¡Sólo voluntarios! Por tercera vez consecutiva se hizo el requerimiento, y nuevamente todos al unísono dieron un paso y otro y otro. Tres pasos al frente se ha llamado a esa generación, jóvenes de entre 16 y 18 años que fueron a pelear, para sustituir a quienes habían caído valientemente en las arenas chaqueñas. ¡Caballeros, cadetes! ¡Subordinación y constancia! ¡Caballeros, cadetes! Bolivia encontró en el Chaco muchas terribles verdades. Falta de organización, desencuentro entre el alto mando y el presidente de la república. El comando tuvo primero a Filiberto Osorio, luego a José L. Lanza, después a Hans Kunt, finalmente a Enrique Peñaranda. En el otro lado estaba un solo hombre, José Félix Estigarrivia, con plena confianza, con un dominio total del poder, y con resultados. Bolivia no solamente enfrentó a los paraguayos, enfrentó la sed, la terrible falta de agua, sobre todo cuando cambió el frente de batalla a una zona desértica, implacable. Las circunstancias establecieron un cerco de fuego, que se llamó Distancia con los Centros. La Paz, en este caso, más de 2.000 kilómetros. Mientras Boquerón estaba apenas a 350 de Asunción, los paraguayos tenían un dominio perfecto sobre el medio en el que combatían. Los bolivianos, quechuas y aymaras sobre todo, se encontraban con los tuscales, el calor y la sed, cuando nunca habían tenido experiencias similares, descolgados de alturas de 4.000 metros, y de montañas en las que terminarían finalmente combatiendo, esta vez sin con éxito. 1934, encuentra en el comando al general Enrique Peñaranda, que había logrado ayudar a la salida de un destacamento de Campovía. Peñaranda tuvo a su lado dos hombres decisivos en el destino de la guerra, Ángel Rodríguez y David Toro, ambos enfrentados sordamente, ambos tercos en sus propias ideas. Rodríguez sobre todo con una cierta visión mesiánica, que fue negativa a la postre. Las decisiones militares tenían más fuerza en estos teniente coroneles, que en el propio general Peñaranda. Entre marzo y abril, el debate entre si se debe o no dejar Vallivian. Las posiciones son encontradas, y mientras tanto, la avanzada paraguaya continúa. Sin embargo, comienza el año con éxitos importantes bolivianos en la China, campo jurado, y sobre todo en Conchitas. Pero el 25 de marzo de 1934, se produce el desastre de Cañada Tarija, una nueva emboscada paraguaya, y una nueva derrota de las armas bolivianas. Al punto, que el teniente coronel boliviano Bavia, se suicida antes que entregarse al enemigo. El 25 de marzo de 1934, el presidente Salamanca llega por primera vez al campo de batalla. Es en Vallivian, el punto clave de la defensa boliviana. Entre el 23 y el 25 de mayo, se da un gran triunfo. La batalla de Cañada Strongest, dirigida estratégicamente por Ángel Rodríguez desde Vallivian. La 9ª División Boliviana, comienza usando las mismas armas de los paraguayos, a hacer un cerco contra las compañías paraguayas que se estaban acercando, para intentar la ofensiva sobre Vallivian. El cerco se va cerrando a través de una estrategia bien diseñada. Finalmente, los paraguayos quedan embolsados. Se producen enfrentamientos de grupos que pretenden romper lanzas, pero no logran abrir el cerco. Finalmente, un grupo importante de una división paraguaya escapa, pero las armas bolivianas dejan un resultado positivo. Más de 500 muertos paraguayos, más de un millar de heridos, quedan en el campo después de ese enfrentamiento. Vallivian se convierte para el general Stigarribi en algo parecido a lo que fue Nanagua Paracunt. Allí hay 18.000 soldados, 20 cañones, 600 ametralladoras pesadas, 1.500 livianas, 19.000 fusiles, 3.000 granadas de mano, 200 camiones, 5 millones de proyectiles y 5.000 proyectiles de artillería. Bolivia ha concentrado demasiada fuerza allí. La retirada sería compleja y difícil si no se tomaban decisiones a tiempo. En julio se produce un ataque masivo. Hay una exitosa defensa de Vallivian. Una batalla aérea logra ser victoriosa para los bolivianos. Es un momento en el que Stigarribi crea ser la ofensiva final y fracasa. Cambia la estrategia y cambia el escenario geográfico de la guerra. La segunda etapa de esta se desarrolla muy al norte, prácticamente en territorio boliviano, mucho más cerca del este que del oeste, mucho más cerca del Paraguay que del Pilcomayo. El lugar Picuiva. Y en forma sorpresiva se lanzó sobre Picuiva. Tomó Picuiva. Ese fue el primer campanazo que recibió nuestro alto mando. Jamás pensaba que un lugar ya del Chaco Central ocurriera eso. Pero Stigarribi no se paró en Picuiva. Habiendo tomado Picuiva, se acercó nada menos que hasta la seranía de Carandaití, que ya está sobre la línea de seranías bajas, cerca ya a Boyuide, y cerca ya a las entradas a Camiri y al Parapetí. Entre julio y noviembre de 1934, las acciones se alternan entre ofensiva paraguaya y defensa boliviana. Algunas exitosas de nuestras armas, como las dirigidas por David Toro, en la batalla de Carandaití, Algodonal y La Rosa, las tropas bolivianas arrinconan y cercan a las paraguayas, pero éstas logran huir del cerco. Bolivia avanza en Villazón e Irindagüe. Simultáneamente, Bolivia está viviendo un proceso político importante. Convocatoria a elecciones, y el 14 de noviembre, elecciones generales que gana Franz Tamayo, en medio de la zozobra y la incertidumbre. En noviembre, se produce la retirada de Vallivian, con una batalla permanente. El avance paraguayo genera el desastre del Carmen, parecido al de Campovía. Caen las divisiones Murillo y Méndez, con más de 4.000 presos y 2.000 muertos. Costo alto para el Paraguay, 4.000 muertos guaraníes. Finalmente, Vallivian se incendia y se produce la retirada. Si Campovía significó la caída de Kunt, Vallivian significó la caída de Salamanca. En un día aciago, el 27 de noviembre de 1934, se produce un célebre corralito. Pero no es contra el ejército paraguayo, es contra el presidente de Bolivia. En Villamontes, en pleno frente de batalla, el general Peñaranda y sus colaboradores, Ángel Rodríguez, David Toro, Oscar Moscoso y Germán Bush, deciden derrocar al primer mandatario. Cercan la casa donde éste reside, lo amenazan y lo obligan a firmar la renuncia. En un momento amargo, Salamanca, cercado, lo hace. Solo lo acompaña el general José L. Lanza, que cuando se dirige al avión que va a llevar al presidente, fuera del centro de operaciones, dice, me avergüenzo de ser general de Bolivia. El 28 de noviembre, asume el mando, también bajo presión, el vicepresidente para guardar las formas constitucionales, es José Luis Tejadas Orzano. Mientras tanto, en ambos países, las multitudes, primero enardecidas que esperan a los prisioneros, luego azoradas y compadecidas, se encuentran en un lado con los bolis, en el otro con los pilas, que bajan famélicos y silenciosos por las calles de la sede de gobierno, para lo que sería una larga prisión. Los prisioneros paraguayos establecen una relación distinta con un enemigo al que pocas veces se había visto. Es el costo de la guerra. Es el precio de un pueblo que se encuentra a otro en circunstancias terribles. En el Chaco, nuestros soldados siguen enfrentándose al desierto y a la falta de agua. Allí en el sudoeste, Bolivia no puede cumplir un anhelo fundamental, tomar un punto sobre el río Paraguay. Ese fue quizás un error estratégico grave, si se entiende que ese era un objetivo central del país. En cambio, el 14 de enero de 1935, Estigarribia logra un anhelo histórico del Paraguay, la toma de una de las orillas del río Parapetí, bien adentro, en territorio boliviano. Pero si por las armas los resultados fueron negativos, en la diplomacia del 34 fue un año de éxitos para el país. Hombres como David Dalvestegui, Alberto Ostria, Enrique Finot, Castro Rojas y Adolfo Costa Durels, logran hacer ver al Paraguay como país agresor que no atiende a los llamados de paz. A tal punto que a Bolivia se le ratifica el libre tránsito de armamento de las naciones vecinas, salvo Argentina, y se produce oficialmente el embargo de todo tipo de armamento para el Paraguay. Es una decisión de la Liga de las Naciones, que obliga al Paraguay a retirarse de esa organización, y que establece una tensión muy fuerte en la política de Saavedra Lamas, que estaba buscando el Premio Nobel de la Paz, que consiguió injustamente en 1936. Bolivia se ve obligada a un último esfuerzo. Tejada Sorsano cambia la estrategia. Se termina el dar armas y el dar tropas como cuentagotas. Se hace un llamado general en todo el país. Movilización absoluta de los soldados bolivianos para levantar el tercer ejército. Bolivia demuestra así que, independientemente de una mala conducción militar, está dispuesta al sacrificio definitivo para salvar el honor nacional. El pueblo, tanto el que combate como el que está en retaguardia, tiene fuerza moral y espíritu para llevar adelante el último esfuerzo de defensa de la heredad nacional. Villamontes es el lugar del encuentro decisivo. Villamontes un poco simboliza, uno, la esperanza paraguaya, de lo mismo, de terminar la guerra exterminando a los bolivianos. Y por otra parte, también significa para nosotros esa grandísima esperanza de que hay y va a ser el lugar de la definición. Bernardino Bilbao Rioja va a ser el hombre encargado de la defensa de Villamontes, la organización de la estrategia y el enfrentamiento a Estigarribia. El general paraguayo está demasiado lejos de Asunción. A los paraguayos comienza a pasarles lo mismo que a los bolivianos al comienzo de la guerra. La guerra, lejos de sus fuentes de abastecimiento, ya no combaten en el llano, están en los contrafuertes de la cordillera, en el propio Aguaragüe, en el corazón del departamento de Tarija. Es otra historia. Y se le dio al general Bilbao el más grande patrimonio que jamás tuvo el ejército para defender un punto. Y el general Bilbao, con excelente criterio, ya con tropas renovadas, todos querían enfrentar de una vez al enemigo, era una especie de resurrección espiritual de las tropas, de los oficiales, en fin, se preparó en forma exquisitamente ordenada, ese es el bastión, el campo atincherado de Villamontes. El 16 de febrero de 1935 comienza el ataque paraguayo. Los paraguayos atacaron con una furia endemoniada. Y el regimiento Avarova se defendió como estaba previsto, desatando todo el fuego que podía de sus ametralladoras, etc. Y a pocos minutos nuestra artillería, que estaba preparadísima, concentró sus fuegos en ese pequeñísimo sector. Y sucedió que los paraguayos, ola tras ola tras ola, empujaban y empujaban hasta que, finalmente, en forma heroico, es decir, poco, penetraron, penetraron, pasaron nuestras defensas también sobre los cadáveres de nuestros soldados y ingresaron ya a territorio boliviano en una extensión de 800 a 500 metros. Eso es lo que se llama el Bolsón de Caigua. Pero la carnicería fue inútil. El 23 de febrero se produce la derrota definitiva del ejército paraguayo en Villamontes, que se da cuenta que la plaza es inexpugnable. Estigarribia intenta, entonces, algunos ataques aislados. El objetivo central es, ahora sí, el petróleo boliviano. Los paraguayos intentan la toma del pozo petrolero de Ñancoraisa. Hacen también una ofensiva por el Abra de Ururigua para acercarse a los pozos petrolíferos. Pero en la montaña, los bolivianos son irreductibles. Sucesivamente, se van rechazando esas ofensivas. Lo más grave es la toma de Charagua. Santa Cruz recibe la noticia con temor. Se piensa que Estigarribia quiere llegar a la capital oriental. Pero ya el Paraguay está agotado y no tiene fuerzas para hacerlo. Mientras tanto, Bolivia desata la contraofensiva. De Villamontes adelante, varios ataques bolivianos, que no tienen la contundencia que podrían haber desarrollado, van a hacer retroceder a los paraguayos. El desalojo del parapetí es muy importante, al punto que Paraguay retrocede más de 100 kilómetros. Es el momento en el que llega la hora de la paz. Bolivia tiene un tercer ejército en pie. Paraguay está en las últimas posibilidades de su agotamiento militar. ¿Podía Bolivia, antes de la paz o en vez de la paz, iniciar una contraofensiva con posibilidades de éxito? Inmediatamente después de rechazar el ataque paraguayo, nosotros debíamos saltar de nuestras trincheras y aplastarlos. Aplastar a ese grueso paraguayo que estaba exausto, desangrante y exánimo delante de nosotros. Este es el más grande pecado que yo atribuyo a nuestro comando. En esas circunstancias. No se hizo por complacencia. Se dice que Bolivia podía todavía reaccionar y, quién sabe, reconquistar parte del territorio y llegar a mejores condiciones de paz. Yo no creo más. Si se hubiera ejecutado ese plan, habría demorado, quién sabe, un año más, seis meses más, y estaba Bolivia en condiciones de soportar seis meses más de guerra. Yo no creo. El Paraguay estaba completamente agotado. El Paraguay estaba absolutamente agotado. Pero ya la reflexión parece innecesaria. En junio de 1935 va a firmarse la paz en Buenos Aires. A tumbos, con una presión muy fuerte de Saavedra Lamas, los representantes diplomáticos del país aceptan las condiciones de la paz. Con un tema que sería fatal. La cuestión de fondo, es decir, una decisión sobre los derechos de ambas naciones y la posibilidad de un acuerdo territorial, no quedaba definida, ni con fecha, ni con límite concreto. La reunión duraría hasta que se llegase a un acuerdo directo o se suscribiese un compromiso de arbitraje para ser dilucidado en la Corte Permanente de Justicia de La Haya. Al no haber plazos, se dio luego, Bolivia estaba cediendo lo que en los hechos ocurrió. Los puntos adquiridos por cada país en la batalla fueron los que definieron finalmente la frontera del Chaco. Las responsabilidades recaen sobre todo sobre el negociador principal, Tomás Manuel Elío, que forzó al gobierno a aceptar esas condiciones. Y al coronel Ángel Rodríguez, que cuando se le preguntó cuál era la opinión del alto mando militar sobre este acuerdo, dijo, el mando soy yo, el acuerdo debe firmarse. El 12 de junio de 1935 se firma el Protocolo de Paz, el abrazo de ambos cancilleres, Luis Riart del Paraguay y Tomás Elío de Bolivia. El 14 de junio de 1935 termina la guerra, a las 12 del mediodía. Entre 11 y media y 12 se da el más intenso despliegue de fuego de toda la guerra. Luego viene el tiempo del abrazo y de la celebración. Los pueblos hermanos que nunca debieron enfrentarse en el campo de batalla se reencuentran y saben que no hay rencores. Saben que esa guerra no los ha separado. Y celebran el final. Celebran la paz, que es la que siempre debió estar en los campos del Chaco. Los jefes militares también van a encontrarse. El 18 de julio de 1935 se produce la primera entrevista entre los comandantes de campaña, el general Enrique Peñaranda de Bolivia y el general José Félix Estigarribia del Paraguay. Se produce también amistad entre oficiales como Moscoso y Palacios, o Bush y Franco. Se recuerdan los momentos de la guerra. Es otro clima. Hay un recorrido por lo que fueron los campos de sangre y de batalla para recordar, no para guerrear. Pero ese final sin vencedores ni vencidos no puede hacer olvidar el costo humano de la guerra. Paraguay movilizó 150 mil soldados. Murieron 40 mil. Cayeron prisioneros 2 mil 500. Sirvieron en retaguardia 10 mil. Bolivia movilizó tres ejércitos, 200 mil soldados. Murieron 50 mil bolivianos. Cayeron prisioneros 20 mil. Sirvieron en retaguardia 30 mil. Casi 100 mil hombres quedaron en las arenas del Chaco. Cuando la guerra termina Bolivia tiene 54.105 hombres en plan de batalla. Paraguay tiene 46.515. Se decide la desmilitarización, la desmovilización en consecuencia. Quedan 5.000 hombres por cada ejército. Entre abril y diciembre de 1936 se produce la repatriación de prisioneros. Bolivia tiene 2.566 presos paraguayos. Mueren en prisión 52, escapan 16. Son devueltos al Paraguay 2.498. Paraguay tiene en cambio 20.134 presos bolivianos. Mueren en prisión 1.097, escapan 2.000. Se repatrian a Bolivia 17.037 prisioneros. El costo económico de la guerra es terrible para Bolivia. Simultáneamente al esfuerzo militar se produce una crisis económica. El 75% de sus exportaciones provienen del estaño y el estaño cae dramáticamente. En el 31, 31.500 toneladas. En el 32, 20.920. En 1933, solo 14.900. En el 34, 20.600. Y en 1935, 19.000 toneladas. El país tiene que recurrir por ello a los préstamos de los grandes mineros, de los varones del estaño. Patiño presta 1.492.000 libras esterlinas. Hoshill, 180.000. Aramayo, 120.000. La Phillip Brothers, 100.000. La Bolivian Railway, 100.000 libras esterlinas. El costo total de la guerra para Bolivia es de 228 millones de dólares. Todo prácticamente financiado por el erario nacional. A Bolivia se le han suspendido los créditos por la moratoria de la deuda externa al comenzar los años 30. Al Paraguay, en cambio, la guerra le cuesta bastante menos. 124 millones de dólares. Tardó tiempo en firmarse el tratado final. El 21 de julio de 1938, el tratado de paz, amistad y límites, firmado por Eduardo Díez de Medina y Enrique Finot por Bolivia, y Cecilio Baez y José Félix Estigarribia por el Paraguay, determina, ahora sí, el fin definitivo de las hostilidades y de la guerra paraguayo-boliviana. En ambos países, la repercusión política de la guerra es evidente. En Bolivia, el presidente José Tejada Sorzano es derrocado en 1936. Va a sustituirlo un hombre protagonista en la guerra, David Toro. Un año después, en 1937, su lugar teniente, el teniente coronel Germán Bush, se hace cargo del gobierno. Tras el suicidio de Bush en circunstancias aún no esclarecidas, llega al poder otro hombre que dirigió operaciones en el Chaco, el general Carlos Quintanilla. E inmediatamente después, le sigue el comandante de las operaciones en la segunda parte de la guerra, Enrique Peñaranda, que sería presidente entre 1941 y 1943. Héroes militares genuinos como Bush, o conductores discutibles de la guerra como Toro, deciden, en el poder, ocultar lo que había sido una página negra de la conducción militar boliviana. Pero en el Paraguay las cosas no fueron muy distintas, a pesar de que las circunstancias sí lo habían sido en batalla. El golpe de estado de Rafael Franco, que era otro de los jefes de gran ambición política, como lo era Toro en el ejército boliviano, lo era Rafael Franco en el Paraguay, entonces él tomó el gobierno en el año 36, e inclusive los hizo tomar presos a Estigarriba y a Ayala, los grandes triunfadores de la guerra, los que vieron presos varios meses y después los deportaron. José Félix Estigarriba fue presidente del Paraguay en 1939, un periodo muy corto, abruptamente cortado por un accidente aéreo que terminó con la vida del mariscal Estigarriba. ¡Apúter! 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 ¡Fuego! ¡Repare! ¡Cáguen! ¡Apúter! ¡Fuego! ¡Repare! Tras la hecatombe de sangre, llegan los ferrocarriles trayendo a los heridos y a los excombatientes que han entregado todo lo mejor de sí para defender la heredad patria. A pesar de los desastres, estos hombres que bajan heridos del tren y que son recibidos con tanto cariño, han sido capaces de defender lo esencial, el petróleo y el gas, que serían tan importantes para el futuro de la patria. Era un momento emotivo en que bolivianas y bolivianos asumieron por un momento que eran una sola nación. Quedaría mucho tiempo todavía para la construcción de esa idea, una nación que recogiera a todos desde la diferencia en lo que habían sido distancias sociales que la guerra se encargó de mostrar. En esa jornada emotiva, en la ceja del alto, donde centenares de personas se acercaron a los vagones de tren para llenar de mixtura y homenaje a aquellos hombres valerosos que pelearon por Bolivia, estábamos sembrando la simiente de un futuro que tendría todavía muchísimos traumas que resolver. Bolivia, no lo sabían en ese momento quienes bajaban al centro de la ciudad de La Paz, estaba atravesando el comienzo de una transformación definitiva para su historia. La guerra del Chaco dejó no solamente 50.000 vidas de bolivianos en sus arenas, sino también una elección fundamental para la historia. Actos de heroísmo, errores de conducción, confrontaciones internas, pero sobre todo, en momentos como Boquerón, un ejemplo de cuando los bolivianos son capaces de demostrar heroísmo y fortaleza sin límites. 50 años después, estos hombres que se habían enfrentado sangrienta y violentamente en las arenas del Chaco, se encontraron en un abrazo definitivo que unió los corazones de paraguayos y bolivianos en el llamado campo de Marte en el centro de la ciudad de La Paz. El abrazo, las lágrimas y la emoción llenaron el espacio de Bolivia y Paraguay para siempre. Bernardino Bilbao, Germán Bush, Manuel Marzana, Víctor Ustares y Rafael Pavón, que se movilizan a un ejército que levantó 200.000 hombres para defender a Bolivia. ¡Gracias! 50.000 bolivianos dejaron sus huesos en el Chaco. Y si bien es cierto que la guerra del Pacífico dejó heridas y una mutilación que hoy reivindicamos y reivindicaremos permanentemente, no tuvo el costo de vidas humanas, ni el tiempo, ni el dinero que significó el Chaco. Por eso, la experiencia chaqueña tiene una significación fundamental para comprender un siglo XX difícil y paradójico para el país. En el Chaco aprendimos muchas cosas. Aprendimos que desde la cúpula hubo incapacidad en la conducción militar. Aprendimos que en la base hubo heroísmo, compromiso y patriotismo en la mayor parte de los casos. Aprendimos que los hombres bolivianos podemos responder contemple al desafío de la historia. Y como dijo Frankovich, cuando el destino nos puso frente a esa realidad, levantamos la cabeza y lo miramos de frente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.